Hola, ¿qué tal? Bienvenida a la DinoWiki, el diccionario SEO de DinoRank. Hoy te voy a contar lo que es Google Search Console. Google Search Console es una herramienta gratuita que Google pone a nuestra disposición para poder medir tanto el tráfico como el rendimiento de una página web. Nos ayuda a detectar problemas y también a resolverlos y además monitoriza todo lo que tiene que ver con el rastreo y la indexación, que sabes que es la base del posicionamiento. Lo que no se rastrea no se indexa y lo que no se indexa no aparece en las SERPs. Además, también muestra información como la relativa a las búsquedas, a la usabilidad móvil e incluso con las Core Web Vitals. Es decir, es una herramienta imprescindible para controlar el SEO de tu web directamente con información de Google. Si quieres seguir recibiendo notificaciones sobre vídeos como este, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.